Comenzamos con el Liverpool, el campeón de Europa tiene una estrategia para convencer a Yadon Sancho de que fiche con ellos el término de la temporada, sin embargo no será nada fácil. El precio del jugador se podría disparar hasta los 120 millones de euros, pero no están solos en esta batalla. Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona y Manchester United también siguen de cerca a la joya del Dortmund con 12 goles y 14 asistencias en esta temporada. Sancho de 19 años ha llamado mucho la atención y el Dortmund ya se está afortando las manos porque sabe que recibirá más de 100 millones de euros. Paul Pogba se aleja del Real Madrid. El jugador francés sigue estando en la órbita del conjunto merengue ya que Zidane sigue insistiendo por su fichaje, pero la directiva del Madrid no ve clara la incorporación del francés y menos por el dinero que pide el United. Su representante, Mino Rayola, dejó muy claro que ahora el mismo Juventus está mejor posicionado para ser el futuro del destino de Pogba. Italia es la casa de Paul. Está claro que no le importaría regresar al Juventus, pero tenemos que ver qué ocurre en los próximos meses y tras la Eurocopa, aseguró. Por otra parte, Rayola no dio pistas sobre Donnarumma. Nos toca hablar de ese tema. Él está bien, está tranquilo y centrado en meter al Milan en Champions. Veremos lo que quiere hacer el club con él en el futuro. Toda esta información la puedes encontrar en la aplicación de OneFootball. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción de este video. Quique Setién habló en rueda de prensa y tocó el tema del fichaje. Vamos a ver si nos permiten fichar. Si llega un jugador mejor porque la lesión de Dembélé nos trastocó mucho y nos pone en una situación de riesgo. Pero Plan siempre tiene por qué jugamos con once. Encontraremos la solución. Aseguró. El Barcelona se ha reunido esta semana para discutir sobre el fichaje de un delantero para terminar la temporada. Pero hay algo que los condiciona y es Lautaro Martínez. El Barcelona quiere pagar su cláusula de rescisión de 111 millones de euros, por lo que no pueden gastar mucho dinero en un atacante en estos momentos para no incumplir con el fair play financiero y arriesgarse a ser sancionados como el Manchester City. Para que el Barcelona pueda fichar en los próximos días deben encontrar un delantero que no cueste más de 15 o 20 millones de euros. Así que Ángel Rodríguez de 32 años parece ser el mejor situado. Coutinho no le está pasando de la mejor manera en el Bayern Múnich. El brasileño llegó a préstamo por una temporada con opción de compra de 120 millones, pero el propio presidente del equipo ha dado a entender que no ejecutarán la opción. Coutinho en una entrevista habló sobre su único aliado en el equipo. Tiago Alcántara me ha facilitado la vida porque no solo es un gran jugador sino también una gran persona. Me ayuda mucho, aseguró. Veremos si logra revertir su situación y el equipo alemán lo termina comprando. La plantilla del Real Madrid está cerca de dar un cambio radical. Siete de los jugadores pasan los 30 años y empiezan a notar en sus piernas el peso de los partidos. Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Benzema, Kroos y Nacho son conscientes de que el club pronto les dará un relevo. Pero será complicado suplir a esta jerarquía que lo ha ganado absolutamente todo. Terminamos con Raúl Alonso Jiménez quien se ha convertido en el delantero sensación de la Premier League. El canterano del América lleva ya 11 goles en esta presente temporada y busca superar a Javier Chicharito Hernández quien marcó 13 tantos en su mejor temporada con el Manchester United. ¿Crees que Raúl logre superar esta marca? Te leemos en los comentarios. Estas fueron las mejores respuestas del video pasado. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para que estés enterado de la mejor información del fútbol internacional.